¿Te gustaría destacar la presentación de tus plazos sin realizar esfuerzos y en un tiempo récord? Imagina las posibilidades infinitas con el nuevo accesorio cortador de Thermomix. Por primera vez, en exclusiva, un solo disco con cuatro cortes distintos. Solo tendrás que colocar el accesorio cortador en el vaso de Thermomix, seleccionar el modo y podrás rayar o laminar de forma más fina o más gruesa. Un solo gesto es todo lo que necesitas para transformar frutas, verduras, hortalitas o incluso queso y fiambre en solo unos segundos, de forma fácil y sin desperdiciar nada. Basta con darle la vuelta para cambiar el tipo de corte. El accesorio cortador de Thermomix es seguro, ya que evita el contacto entre el disco y tus dedos y además es fácil de limpiar. Gracias a su recipiente, el vaso de Thermomix estará siempre limpio y listo para realizar los pasos necesarios de las recetas. Amplía las posibilidades de Thermomix TM6 o TM5 con un solo disco que ofrece cuatro nuevos tipos de corte. El nuevo accesorio cortador de Thermomix dará rienda suelta a la creatividad de tus platos, fomentando diferentes tipos de recetas para toda la familia. Amplía las posibilidades de Thermomix 209. Amplía las posibilidades de Thermomix knapp. Gracias por ver el video.